Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este último lunes del mes de agosto de este año 2021 que recibimos con mejores noticias respecto a la pandemia. Hoy día hubo balance, balance presencial, ahora solamente va a ser una vez a la semana. Y de todos los cambios, de todo lo que anunciaron, le vamos a preguntar a esta hora a Iván Carvajal, quien estuvo ahí en este reporte. Hola Iván, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. El cambio que muchos en la región metropolitana estaban esperando. El retraso del toque de queda desde las 10 de la noche a la hora cero, para que así dure apenas 5 horas esta limitante para la movilidad de las personas. Estaba esperando hace varias semanas, pero faltaba que se cumpliera una de las condiciones necesarias. Esto es llegar al 80% de la población objetivo vacunada. Hasta el mediodía del día domingo, del día de ayer, faltaban algo así como 9.600 personas. Así que de aquí al miércoles probablemente este grupo se va a vacunar. Es el cálculo de las autoridades, porque ya el día miércoles va a comenzar esta medida. Se va a retrasar el toque de queda desde las 10 a las 12 de la noche. Un anuncio que hizo la subsecretaria Paula Daza y que defendió el ministro de Salud, Enrique París, porque ya sabemos que hay varias posturas respecto a que para ellos el toque de queda dejó de ser una medida sanitaria y se convirtió en una medida de control social. Veamos lo que dijo el ministro. Para nosotros es una medida sanitaria. Nosotros sabemos que la gente cuando tiene la posibilidad, obviamente, de divertirse, de tomar alcohol, de convivir, muchas veces, no digo que todas las personas, pierden la capacidad de autocontrol y obviamente se sacan la mascarilla, pierden el distanciamiento físico, dejan de ventilar, sobre todo en la noche, todavía hace frío, y por lo tanto nosotros pensamos que es una medida sanitaria. Si las cifras siguen mejorando a medida que, digamos, avance el tiempo, es probable que el toque de queda se vaya alargando. Solo faltaban dos regiones para este toque de queda más corto, la región metropolitana de la que ya hablamos y también la región de Tarapacá. Ambas a partir del día miércoles entonces se suman al resto del país y va a comenzar el toque de queda a las 12 de la noche. Esta discusión respecto al toque de queda está mezclada con otro debate, con el estado de excepción constitucional que se mantiene en el país para poder ir decretando las distintas medidas del plan paso a paso, por ejemplo, las cuarentenas. Pero lo que dicen las autoridades es que muy probablemente hasta el 30 de septiembre, que es cuando rige, va a ser la última fecha en que estemos bajo este estado de excepción constitucional y que no se va a pedir una nueva prórroga al Congreso. Esto siempre y cuando los números de la pandemia acompañen. Veamos más de lo que dijeron las autoridades. Nosotros no consideramos que se vaya a presentar un nuevo proyecto, sin embargo, es un tema no solamente sanitario, sino que tiene que ver con la iniciativa, obviamente, del Ejecutivo en su totalidad. Todo apunta a que si las cifras se mantienen en forma positiva, tal como lo hemos estado transmitiendo, no sería necesario. Sin embargo, la alerta sanitaria sí la vamos a mantener, ya que nos permite, por ejemplo, contratar gente, por ejemplo, hacer el tema de los testeos, de los aislamientos. Claro, la alerta es la que permite tener más recursos a las autoridades para disponer en caso de ser necesario. Distinto es el estado de excepción constitucional, que es el que permite decretar, por ejemplo, la cuarentena o incluso el toque de queda. Porque, lo decía el ministro, Si los números son peores, digamos, a los que tenemos el día de hoy, todo puede volver atrás y necesitar que el toque de queda sea más amplio que el que va a comenzar el día miércoles. Por eso, todo es dinámico en el contexto de esta pandemia y las autoridades lo explican de esa forma. Otro de los temas de los que se trató hoy en el reporte entregado por las autoridades, es esta situación que se está dando en las UCI del país, en las unidades de cuidados intensivos, a las que están ingresando casi el mismo número de personas mayores de 80 años vacunados que no vacunados. Por eso, la necesidad de la dosis de refuerzo que han planteado las autoridades y la que ya se está realizando. El punto es que, pese a estos números, por ahora no se prevé que haya modificación en la estrategia de vacunación o incluso acelerar el proceso. Acabamos de tener una reunión con expertos de Israel, donde ellos también han implementado la estrategia de vacunación de refuerzo y de acuerdo a la conversación que tuvimos con ellos, ellos ya ven resultados de seguridad y de efectividad en relación a la vacuna. Nosotros vamos a mantener el calendario. Quiero recordar que partimos hace tres semanas. Esperamos llegar esta semana a las personas mayores de 55 años que se colocaron la vacuna hasta el 4 de abril. Lo importante es que las personas que están dentro del calendario acudan a vacunarse porque es ahí donde es más riesgo porque son las primeras que se vacunaron y además las personas mayores son las que tienen mayor riesgo de enfermar gravemente. De allí que sea más importante poner ojo al número de personas hospitalizadas o que necesitan ventilación mecánica que al número de contagios. Esa es la nueva estrategia de las autoridades sanitarias a propósito de lo que pueda ocurrir incluso con la variante Delta en el país. Repasemos los números entregados el día de hoy. 512 fueron los casos nuevos, 38 los fallecidos, 3.982 los casos activos, una positividad del 1,03% y bajamos de las 700 personas en unidades de cuidados intensivos. Tenemos 689 personas, quizás la mayor capacidad de camas críticas que hemos tenido en toda la pandemia. Iván, entonces a partir de ahora se va a medir, digamos, la gravedad de la situación respecto a las camas críticas utilizadas. En la medida que ha ido aumentando el número de vacunados, que el proceso de vacunación va creciendo, digamos, el ojo de las autoridades está puesto en la utilización de camas críticas. Ya, perfecto. Entonces ese es el número que tenemos que mirar. Claro, eso es lo importante, con la variante Delta en el país y con la tercera dosis de las personas mayores de 80 años. Bueno, que esto va a llegar a toda la población, pero en la medida que haya, obviamente, vacunas disponibles. Claro, porque se espera que haya muchos contagios, pero que esa cifra ojalá se mantenga baja. Muy bien, y además se va a dar el reporte una vez a la semana, Iván, presencial. Sí, pues ya no va a ser hasta el próximo lunes, que veremos a la autoridad sanitaria aquí en el Palacio de la Moneda para poder hacer las preguntas necesarias respecto a la pandemia. Perfecto. Muchísimas gracias y hasta cualquier momento, Iván. Buenas tardes. Chao, buenas tardes.